Buenos días a todos de parte del Grupo HOPSA, queremos darle la bienvenida a nuestra capacitación virtual donde conversaremos sobre puertas de interiores y metálicas livianas. Estaremos viendo producto y su correcta instalación. Para los que nos visitan por primera vez, nosotros como Grupo HOPSA venimos brindando estas capacitaciones desde el 2020. Casi todos los viernes compartimos estas capacitaciones virtuales, ya que para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes los conocimientos de una correcta instalación, ya que nosotros queremos traerles y brindarles a ustedes productos de la más alta calidad. Pero esa calidad tiene y depende también de la correcta instalación y los correctos usos y mantenimiento que se le den a los productos. Es por eso que compartimos con ustedes estas capacitaciones en donde les explicamos todo sobre correctas instalaciones, también les presentamos la variedad de productos que tenemos y asimismo errores comunes para que conozcamos para darle el buen mantenimiento y buen manejo de nuestros productos. Grupo HOPSA es conocido por su fabricación de techos, puertas y también material de construcción sistema liviano de EPS. Contamos con 13 tiendas a nivel nacional que los invito a todos que nos puedan visitar en su sucursal más cercana. Adicional, tienen en sus manos con su celular una sucursal, que es nuestro WhatsApp el 65501921. Este es un canal en donde tenemos asesores que podrán asistirle, asesorarle e incluso podrán comprar a través de este canal. Asimismo, contamos con nuestra página web hubsa.com. A todos los que nos visitan por primera vez y están viendo esta capacitación desde un celular, los invito a que lo coloquen en un formato horizontal, ya que de esta manera van a poder apreciar muchísimo mejor las diapositivas. La capacitación está diseñada para durar 60 minutos. Luego de estos 60 minutos vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas es un espacio en donde el expositor va a poder darle respuesta a muchas de sus preguntas. Para poder llevar un mejor orden y que el expositor pueda brindarle las respuestas, les agradecemos que lo puedan hacer directamente en la sección que está destinado para esto, que aquí les remarcamos como preguntas y respuestas. Ya que si las colocan dentro del chat, esta como es un canal que vamos a estar conversando y van a estar hablando varios, se nos pueden ir moviendo un poco y se nos pueden perder sus preguntas. Ahora sí, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque vamos primero a aprender cómo escoger una puerta interna adecuada dependiendo de las necesidades de cada uno. Vamos a aprender el paso a paso de la instalación de puertas internas de madera y vamos también a aprender sobre el paso a paso de la pintura mantenimiento. Asimismo, también estaremos conversando de puertas de metal liviana. Los puntos que estaremos cubriendo el temario del día va a ser tipos de puertas. Vamos a ver las puertas de HDF, explicar qué son, para qué sirven, para qué se recomiendan. Asimismo, las puertas de pinotea y puertas metálicas livianas para interiores. Vamos a hablar sobre un paso a paso de instalación, vamos a hablar sobre errores comunes, todos los complementos también que llevan para una correcta instalación como lo son las cerraduras y accesorios. Vamos a finalizar con un top 5 de aprendizajes y vamos luego a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Sin más, les presento a Val Quicedeño, quien es nuestra experta en el tema de puertas en HOPSA, quien les va a estar compartiendo sus conocimientos. Les agradezco a todos y les recuerdo que hagan sus preguntas en la sección destinada para así poder, al finalizar la sesión de la capacitación, podamos brindarles la respuesta. Bienvenidos, Valky. Muy buenos días, buenos días. Agradeciendo a todos los que hasta este momento están conectados en nuestra capacitación del día de hoy. Agradecemos tomar todas las medidas que mi compañera Liz le ha anunciado. Ahora sí, comenzamos en el día de hoy con los tipos de puertas. Es importante que nosotros conozcamos la serie o la cantidad de modelos y materiales que tenemos en las puertas en HOPSA. Podemos encontrar en nuestras tiendas HOPSA puertas de Playbook, podemos encontrar puertas de HDF, podemos encontrar puertas de pino, madera sólida, puertas metálicas. Dentro del grupo de puertas metálicas tenemos la de metal liviano, tenemos puertas de seguridad, puertas especiales, son aquellas que usted manda hacer con medidas especiales o algún diseño ya comercial. Tenemos puertas de PVC y tenemos puertas de baño. Dentro de este grupo de puertas nosotros queremos resaltar algunas características de cada una de ellas. Como les dije, todas estas puertas las encuentran en HOPSA. Tenemos las puertas de Playbook. Estas puertas de Playbook son de la gama más económica que usted puede encontrar. Las mismas no se deben exponer al contacto directo con el agua. Su presentación viene en tamaño 3x7 y tamaño 2x7. Tenemos las puertas de HDF, que son puertas semisólidas. Las mismas cuentan con una superficie texturizada, parecida a madera. Son muy elegantes, no debemos exponerlas al contacto directo con el agua. Y su presentación está disponible en tamaño 3x7 y 2x7. Tenemos también las puertas de madera sólida. Dentro de la gama de madera sólida tenemos las puertas de pino con nudos. Estas puertas son muy versátiles, tenemos varios diseños, son duraderas y son de fácil mantenimiento. Las mismas pueden ser de interiores o exteriores, o sea que pueden estar a cierta humedad o a veces con la lluvia, pero no a lluvia directa. Eso lo vamos a ver más adelante. Su presentación está en 3x7 y 2x7. Y tenemos dentro de la gama de puertas para interiores lo que son las puertas metálicas livianas. Las puertas metálicas livianas son muy funcionales, muy resistentes a la humedad y con muy buen precio. Las tenemos en presentación de 3x7 y 2x7. A ver Liz, podemos empezar a hacer una pequeña encuesta a nuestros participantes. Claro que sí. Vamos con la primera trivia. Sé que estamos arrancando, iniciando. Vamos a ver si estamos prestando un poquito de atención, que estoy segura que así es. Les voy a compartir la primera votación en donde vamos a conocer, ahora que ha visto las opciones para puertas interiores disponibles en HOPSA, ¿cuál le gustaría a usted utilizar en su casa? ¿Puertas a base de madera o puertas metálicas? Vamos a dejar aquí un poquito, vamos a conocer qué es lo que buscan nuestros participantes, qué es lo que les gustan y así Valky's podrás también reforzar un poquito con los gustos que tienen nuestros participantes. Bueno, va un poco reñida esta votación. Estamos viendo aquí unos resultados bien interesantes. Ahorita se los voy a compartir. Vamos a dejar unos segunditos más para que el resto pueda participar. Participación está siendo bastante alta. Si fuera una competencia, si fuera una competencia, está muy reñida esa competencia. Muy reñida, exactamente. Está muy, muy, muy interesante. Vamos a compartir, voy a finalizar la votación en estos minutos y voy a compartirles los resultados para que todos puedan ver cómo quedamos, que está muy interesante. Guaulis, imagínate que está casi empate, casi empate, la votación. Nuestros participantes están muy interesados en puertas metálicas, ¿sí? Vamos a hablar de ambos materiales, tanto de las HDF o pinoteas para puertas internas y las puertas metálicas livianas que sirven también para interiores. Así es, bueno, aquí muy interesante conocer los gustos de todos ustedes. Gracias por participar en esta primera encuesta. Luego seguiremos con las dinámicas. Así que, Valkis, te cedo la palabra para que continúes y puedas reforzar en ambos modelos que quedamos a la par. Gracias, Liz. Continuamos. Vamos a iniciar entonces ahora sí en lo que es esta capacitación y nuestras primeras puertas van a ser las puertas de HDF. ¿Qué debemos conocer de estas puertas? Vamos a conocer su materia prima, sus usos y ventajas. Importante conocer de a dónde salen estas puertas. Bueno, la materia prima de nuestras puertas HDF son fibras de madera, las cuales son trituradas y son prensadas con una resina o una urea o adhesivos adecuados. Una vez esta materia prima se va como comprimiendo, van a salir entonces lo que son los tableros. Es muy importante que conozcamos que existen diferentes calidades de tablero. Lo que son en el aglomerado, el MDF y el HDF. Nuestras puertas son de HDF. ¿Qué quiere decir HDF? Fibras de alta densidad. El MDF es un material un poco más sensitivo a la humedad. Son estos tableros que ustedes pueden ver cuando hacen los muebles de cocina, pero ya para las puertas, entonces nosotros utilizamos o nuestros fabricantes utilizan puertas de HDF, que le permite ser un material más moldeable, que tiene como le dije mayor densidad, y esta densidad le permite tener mayor resistencia y durabilidad. Y el tiempo de vida útil de un tablero HDF puede ser más o menos como de 5 años a 10 años, dependiendo de lo que vamos a hablar hoy, de lo que es mantenimiento y temas de instalación. Vamos a conocer cómo es la estructura de mi puerta HDF. Bueno, nuestras puertas HDF se componen de uno láminas, las dos láminas de HDF, lo que yo puedo ver tanto por un lado externo y un lado interno de la puerta. Esas láminas de HDF pueden ser lisas o pueden tener textura como vetas de madera. Luego viene una estructura interna de relleno que le llamamos hónico o un cartón en forma de celdas hexagonales. Este cartón va entre las dos láminas y luego viene un marco perimetral. Este marco perimetral puede ser de madera o puede ser de metal. Importante, todas estas estructuras se van a pegar con unos adhesivos especiales, no es cualquier cola, cualquier material de goma. Es un adhesivo sumamente especial de acetato polivinílico, lo cual va a ser la estructura completa de la puerta. Quería hablarles un poco del relleno. ¿Por qué del relleno? Porque este es lo que le permite a la puerta darle una fortaleza y resistencia a probabilidades de torsión. Estos hónicos deben ser colocados en toda la puerta. No sé si ustedes han tenido la experiencia de a veces cuando golpean las puertas se sienten como huecos o le llamamos gofos en algunos lugares. Bueno, nuestras puertas de HDF tienen esta estructura de jónico completa en toda la puerta. O sea que cuando usted la toca, usted va a sentir mayor resistencia al tocarla y también la fortalece y el peso de la puerta cuando usted la quiere. Tenemos muchas ventajas que nos dan las puertas de HDF. Recuerden que estas puertas HDF, estamos hablando, son puertas que van a estar internas en la residencia, ya sea en un cuarto o en un baño. Como les he dicho, las puertas HDF nos aportan mayor densidad, resistencia al impacto. No es como estos materiales de MDF o aglomerado que cuando se golpean las esquinas, hay algunos muebles que si usted lo golpea, como que se desmorona, se desbarata. Bueno, ese material no es el que se utiliza para las puertas. Las puertas son de HDF, resistencia a impacto, mayor densidad, no se rayan con facilidad. Tienen mucha presencia estética, que usted pueden ver en la foto, que le da un toque, una decoración al ambiente. Tiene una excelente superficie para pintura, para usted la puede dar el acabado del color que usted desee, y una gran durabilidad. Durabilidad. No permite esa torsión en los cambios de temperatura. Vamos a ver que en HOPSA usted puede encontrar diferentes modelos de puertas HDF. Las puertas HDF tenemos las tradicionales, que son de seis paneles y dos paneles, en un material liso que puede ser pintable. Estas puertas vienen con una base blanca en tamaños 3x7 y 2x7, o sea, para cuarto y para baño. Tenemos las que son ya con un material texturizado, le llamamos los modelos GALIT, que vienen en color gris, color chocolate y color naranja. Los mismos también vienen en presentación 3x7 y 2x7. Tenemos las texturizadas gallans, legacy. Las legacy, perdón. Las legacy son unas puertas que usted... de HDF que la textura simula vetas de madera. Adicional que es como si fuera plastificado y no se rayan, no se rayan tan fácilmente. No tiene que darle un acabado, una pintura adicional y es una, le aporta a los ambientes un toque de elegancia. Ustedes pueden ver que vienen en presentaciones de 3x7 y de 2x7. Quería presentarles aquí también nuestra puerta de HDF con mirilla. Nuestra puerta de HDF con mirilla se utiliza principalmente en una cocina o en una lavandería, donde usted quiere colocar una puerta, pero también quiere tener visibilidad hacia el otro lado, ya sea que quiere ver quién está del otro lado o para que es un área que tiene mucho tráfico dentro de la casa, usted pueda ver si hay alguien detrás de la puerta cuando la va a abrir. Pueden ver estas puertas en nuestras tiendas POPSA. ¿Qué yo debo conocer? Algo muy importante dentro de las puertas HDF, que cuando nosotros las vamos a instalar, no le debo cortar los bordes. ¿Por qué yo no le debo cortar los bordes? Bueno, sabemos como vimos que la estructura de las puertas HDF viene con un borde de madera. O sea, ese borde de madera tiene una dimensión de una pulgada a todo alrededor de la puerta. Entonces, cuando yo la corto, si yo le corto más de una pulgada, lo que voy a hacer es a desarmar la puerta. La puerta se va a desarmar, va a perder esa goma especial que se usa para pegarla. Además de que si usted la corta, también entonces ya pierde la propiedad de mantenerse rígida, sino que ella se le puede torcer. Entonces, es muy importante que cuando yo compre una puerta HDF, yo sepa que la medida solo la voy a poder ajustar a menos de media pulgada, para no debilitar la puerta. Los ajustes deben ser menores. Puede ser un ajuste con lija o un ajuste de un mínimo corte. Realmente nosotros no recomendamos cortados. Vamos ahora a pasar a los modelos de puertas de pinotea. Hablamos de que las puertas pinotea son puertas de madera sólida. Y son muy buenas para interiores y para exteriores. Aquí vamos a ver cuáles son su materia prima, sus procesos productivos y sus ventajas. Pero antes me gustaría presentarles los diferentes modelos de puertas de pinotea que ustedes pueden encontrar en nuestras tiendas Hopsa. Tenemos las puertas de madera sólida de dos paneles y seis paneles. Son las más vendidas, de 3x7 y 2x7. Tenemos las puertas ya, si usted quiere una iluminación dentro de su residencia, si la quiere colocar en una entrada principal o un cuarto, pero quiere mantener cierta iluminación, tiene las puertas de media luna. Y tiene las puertas francesas. Estas puertas francesas son ideales para separar ambientes. Ya sea que usted tiene un den o una oficina, pero usted quiere mantener siempre la visibilidad de un ambiente con el otro, entonces usted utiliza una puerta media francesa o francesa completa. Actualmente tenemos una puerta de cuatro paneles, donde dos vidrios arriba, dos espacios arriba son de vidrio. Esto es muy nuevo, vamos a decirlo así, porque se sale de lo tradicional francés. Entonces usted va a tener una puerta moderna, pero cuenta con vidrio. Y ya no utiliza lo que es el francés. Entonces tenemos, como ven, opciones para todos los modelos, gustos y diseños. Ahora sí veamos cuál es la materia prima que utilizamos para las puertas de madera sólida o puertas de pino. Principalmente conocer que la madera es de pino heliote. Esta madera se introduce con troncos, son unos troncos de madera, que entran a unas cámaras especiales acondicionadas. Las mismas son rociadas con un vapor de agua caliente para ablandar la corteza del tronco y descortezarla. Vamos a poner un ejemplo, como cuando usted mete un lápiz en un sacapunta y usted le saca la punta, le está quitando esa primera capa de protección. Bueno, igual pasa con los troncos de madera. Ellos entran a una cámara, se rocían con agua caliente y esa corteza se levanta, como si la tuviéramos sacando la punta. Luego esta madera entra a unos aserraderos para darles entonces lo que son las medidas. Entran a unos hornos, por eso que las puertas son con madera de pino seco, porque son secas al horno. Y salen los tablones, que luego van a entrar a otros procesos productivos, donde se les van a dar las diferentes medidas, las diferentes medidas, para convertirlos en los componentes que van a ser las puertas. Podemos ver que al final nosotros vamos a tener cada componente de la puerta y ellos se van a unir como si fuera un rompecabezas para hacer la forma de la puerta. Importante, nuestras puertas no contienen clavos ni tornillos como las de los tiempos de antes. Ahora se trabaja mucho con tarugos. Estos tarugos se van anclando las diferentes piezas y se agarran una con otra con un adhesivo especial para este tipo de proceso o producto. Al final podemos ver que nuestras puertas de pino con nudos son unas puertas súper elegantes que brindan un ambiente muy rústico, pero al mismo tiempo hermoso dentro de una residencia. Recordemos que son puertas de estructura sólida, madera sólida, resistentes en el tiempo. Importante que yo las puedo barnizar o les puedo dar un acabado de barniz. No se recomienda pintar ni con aceite ni con pinturas acrílicas. Siempre barniz para madera porque es el producto especial para ellas. ¿Cómo yo daría un acabado a una puerta de pino? Bueno, el acabado que yo le puedo dar a una puerta de pino, primero, si solo la voy a barnizar para que ella mantenga su belleza natural, que es ver los nudos y el color del pino, yo la voy a lijar con una lija 220 y luego voy a aplicar dos manos de sellador y por último, aplico el producto final que es el barniz. Ahora, si yo lo que quiero es poner un barniz, pero entintar la puerta para darle diferentes tonalidades, entonces el proceso es inverso. Yo primero lo voy a lijar, luego voy a colocar el barniz intentable de acuerdo al color que quiero y por último, voy a aplicar las dos manos de sellador. Es importante que sepamos que en Hopsap usted puede encontrar los productos necesarios para dar este acabado a las puertas. A ver, Liz, vamos a entrar en nuestra segunda encuesta. Claro que sí, vamos de una vez a compartirles la encuesta número dos, vamos a iniciarla aquí, que es cuál de las siguientes, de los siguientes enunciados no es recomendable realizar en una puerta pinotea. Tenemos opción uno, realizar mantenimiento cada año, opción dos, limpiar con un paño bien escurrido, opción tres, pintar con pinturas acrílicas o aceite, la última opción, utilizar productos formulados para la limpieza de madera. Aquí veo que con las respuestas que están dando hay una participación bastante activa y muy alineados con la presentación que acabas de brindar y los conocimientos que nos acabas de compartir. Así que vamos con eso, vamos a esperar unos minutitos para que todos puedan dar su respuesta. Muy interesante, muy bonito el tema de las puertas, me encantan las de pinotea, soy fan, son una de mis favoritas, muestran, bueno, las Galic y las Legacy también, me encanta la variedad que tenemos, luego sé que vas a compartir un poco también del tema de marcos para que tengan una instalación completa y bien realizada, así que vamos con los resultados, compartir, aquí se los estoy compartiendo a todos para que vean, están bastante alineados con lo que estuviste compartiendo, Valky, si nos ayudas a explicar un poco y reforzar el tema de por qué pintar las puertas de pinotea no se recomienda hacerlo con pinturas acrílicas o de aceite. Correcto, importante pues que como es una madera, como es un producto madera, debe ser pintado con aquel producto adecuado para ella, entonces es importante que la madera siempre se utiliza barniz, no utilizamos pinturas de aceite, o sea, las pinturas de aceite para puertas metálicas o otro tipo de material, pero cuando estamos hablando de las puertas de pinotea, madera, madera sólida, es importante darle ese acabado con barniz. Lo que me gusta en Liz es que veo que las personas están muy conectadas con la capacitación ya que las respuestas y los resultados fueron adecuados. Así es, y algo nada más como para reforzar aquí el tema de la pintura que lo comentaste es que la pinotea ya viene con ese look de madera, los nudos que hacen que esa puerta, esa es la característica de esa puerta, o sea, que sea hermosa por el estado y la visión de que es madera y por eso la recomendación de utilizar este tipo de pinturas, barnices que no oculten la belleza de esta puerta. Así que vamos a continuar con la capacitación, así que prontito seguimos también con el resto de las encuestas y recuerden a todos las preguntas que tengan, hacerlas en la sección de preguntas y respuestas para que al finalizar Valkis, experta en nuestros temas de puertas de interiores, nos pueda dar las respuestas a sus consultas. Continuamos Valkis. Gracias Liz. Bueno, sí, vamos a continuar con nuestras puertas de pino, ¿no? Vamos a recordar que nuestras puertas de pino son de estructura sólida, porque hago mucho énfasis en esto, porque mucha gente busca puertas de madera sólida, ya no existe mucho en el mercado, entonces Foxe tiene las puertas de madera sólida en su madera de pino con nudo. Se pueden utilizar principalmente en exteriores e interiores, o sea que es muy versátil estas puertas, son resistentes a la humedad, por ende podemos colocarla en exteriores, combinan muy bien los ambientes, nosotros tenemos variedad de fotos donde los clientes la colocan en diferentes ambientes y es una puerta hermosa, principalmente como dijo Liz, que las vetas, los nudos son hermosos, aquel que gusta de madera sabe que estas puertas son divinas para cualquier ambiente, son bellas y elegantes. Vamos a darle nuestra recomendación en cuanto a lo que es el mantenimiento, las puertas de madera sólida de pino requieren un cuidado mínimo, digo yo mínimo porque yo solo debo al año ver si el barniz se ha deteriorado, vamos a suponer que es una puerta exterior, pues y entonces el sol, la lluvia, el polvo, algunos raspones con pelota o bicicleta o quien sabe qué, entonces yo debo darle un mantenimiento a esa puerta, ya sea que retire el barniz que tiene y nuevamente le dé el acabado o simplemente utilizo cada cierto tiempo, una vez al mes, una vez cada 15 días, va a depender mucho del ambiente donde yo la coloquei, utilizar estos productos especiales para madera que hay muchos en el mercado, entonces ese es el tipo de mantenimiento que requiere una puerta de pino. El tipo de instalación que yo puedo hacer dentro de ambientes donde yo no tengo mucho espacio para colocar una puerta tradicional abatible, me refiero a abatible que abra y cierra normalmente, entonces nosotros en Hobbsack contamos con los kits de rieles decorativos para puerta corrediza, entonces como estos kits son así como tipo granero, rústico y las puertas de pino le dan ese toque al ambiente, recomendamos entonces visitarnos y ver las ofertas que tenemos en los kits de rieles para que se vean como ustedes lo pueden apreciar en la foto. Bueno, vamos a hasta aquí hemos visto bastante de las puertas de pino, más adelante nuevamente vamos a retomar algunos temas y conceptos importantes, vamos a ver ahora lo que son las puertas metálicas livianas, las puertas metálicas livianas para interiores o exteriores, vamos a ver sus ventajas y los modelos que tenemos en las puertas metálicas livianas, importante como vimos en las puertas de HDF como yo, como se estructura una puerta metálica viene siendo casi el mismo concepto de las puertas de HDF yo voy a tener dos láminas en este caso van a ser láminas metálicas que son las partes decorativas que yo veo la parte de un lado exterior y un lado interno del cuarto tengo las láminas metálicas lisas de calibre 25 internamente ellas vienen con un relleno de EPS o poliestireno expandido especial que tiene una densidad especial para puertas y también cuenta con un marco perimetral igual que las puertas HDF con un marco perimetral pero en este caso las puertas metálicas el marco perimetral puede ser de madera o puede ser metálico que que aportan las puertas metálicas a nuestros ambientes bueno ellos son muy funcionales como les dije pueden ser para interiores o exteriores para cuartos para baños para oficinas son muy seguras al ser metálicas son muy duraderas ¿por qué? porque ellas pueden estar al interperie y no no sufren como sufren otras puertas no se deforman a los cambios de temperatura esto es súper importante si hay mucho calor mucho frío del otro lado como es metálica más su estructura que está bien hecha entonces ellas no se deforman por la por la temperatura resistentes a impactos ya dijimos que estas puertas son calibre 25 y su mantenimiento es súper súper fácil vemos que en Hoxha usted puede encontrar una variedad de modelos que me gusta de las puertas que yo puedo combinar diferentes ambientes con el mismo modelo pero con diferente material de puerta en este caso las puertas metálicas livianas podemos ver que también cuenta con puertas de seis paneles con puertas francesas media luna media luna lisas o con tablero entonces son realidad en realidad son casi los mismos modelos que podemos encontrar en pinotea y en HDF que me permite esto que yo pueda hacer diferentes ambientes en mi casa pero sin castigar el modelo de la puerta si yo tengo una puerta de una cocina de un pasillo al lado de una puerta de un cuarto y quiero que tengan el mismo modelo pero no quiero que sea el mismo material bueno usted puede hacer esto con las puertas que tenemos en Hoxha estas puertas vienen en blanco esmaltado blanco no necesita pintarse ya vienen blancas prepintadas también las tenemos en colores de madera ya sea el caoba o el guenge como vemos diferentes tonalidades en tamaño tres por siete principalmente le 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 ofrecemos también perdón le ofrecemos también puertas para ambientes donde queremos tener luz o visibilidad hacia el otro lado como son las puertas francesas tradicionales la de quince vidrio y nueve vidrio pero también tenemos un tipo de que tiene vitrales o que cuenta con internamente un forjado estas puertas son hermosas ustedes pueden venir a Hoxha y las pueden palpar verificar lo del vidrio lo del forjado en tamaños tres por siete y dos por siete importante que también contamos con los marcos los marcos para las puertas ya sea metálicos o de madera estas puertas metálicas livianas no solo no solo vienen en color blanco también las tenemos en color madera oscura un huengue claro estas puertas las podemos encontrar en los mismos diseños que tenemos en las de color blanco en tamaños tres por siete con bastidores de madera y los marcos los contamos con los mismos tonos tonalidades de color madera para que los pueda combinar bueno hasta aquí hemos tocado el tema de las puertas metálicas livianas vamos a entrar a un punto muy importante que es la instalación de las puertas de pinotea y de HDF ¿por qué es importante? porque yo como la persona que compra la puerta debo conocer algunos conceptos para poder guiar a la persona que va a hacer la instalación poder decirle mira yo quiero que tú me la coloques así o saber si está haciendo la forma correcta la instalación ¿por qué? porque muchas veces la vida útil de un producto va a depender de la instalación que se le dé incluso también este paso a paso que vamos a ver sirve para que yo misma pueda arriesgarme y hacerlo si me gusta hacer las cosas hacerlo tú mismo como dice el lema bueno vamos a conocer los materiales que necesito para la instalación principalmente puerta y marco aquí debo saber si quiero un marco de madera o quiero un marco de metal bisagras necesito saber si es una puerta de cuarto o una puerta de baño así mismo van a ser las cantidades de bisagras que le voy a colocar cerradura la función de la cerradura si es una cerradura de llave o una cerradura para un baño dos tornillos la cinta métrica el talagro el destornillador escuadra y lo más lo principal nivel no se puede olvidar el nivel la cinta métrica también es súper importante el disco de corte va a depender si es madera o es metal lo que estoy trabajando segueta y formón para lo que es madera yo debo escoger primero qué tipo de marco yo voy a instalar con mi puerta nosotros podemos colocar marcos de madera o marcos metálicos nuestros marcos de madera vienen en color natural o en color blanco y nuestros marcos metálicos vienen en color blanco calibre 20 importante o les hago la aclaración no porque yo coloque una puerta de HDF necesariamente deba colocar un marco de madera esto no es una norma nosotros podemos tener un marco metálico y colocar una puerta de HDF o una puerta de pino o una puerta metal liviana entonces allí va a depender ya del gusto o lo que nosotros realmente estemos buscando en nuestra instalación el marco de metal tiene la ventaja de que no lo afecta el comegen y que es mucho más resistente a la humedad o al ambiente una terminología que yo debo conocer es de que se compone un marco un marco se compone de tres piezas dos parales que son los que van al lateral de la puerta o sea lo que yo veo que coloco en la parte lateral de la puerta y el cabezal que es el de la parte de arriba la batiente el término de batiente es el tope de la puerta es lo que va a hacer que mi puerta no se vaya de un lado para otro entonces ahí tenemos los tres componentes de un marco debo saber el concepto de la luz qué significa esa luz bueno la luz es el espacio que yo debo dejar entre mi puerta y el marco para que ella funcione perfectamente hay una luz de un octavo entre los laterales recuerdan el término lateral con la puerta y hay una luz de tres octavos en la parte inferior de la puerta y el piso porque esta luz debe ser mayor porque a veces el piso tiene ciertos desniveles y puede entonces si la corto muy justa cuando abro la puerta puede ocurrir que en algún lugar haya un choque de la puerta con el piso entonces siempre esa luz va a ser un poquito más más amplia un octavo más entonces la debo dejar de tres octavos y las luces del cabezal y los laterales recordemos que es de un octavo Liz hola a todos tenemos espacio para nuestra tercera encuesta así es vamos de una vez con nuestra tercera encuesta un segundito para hacérselas iniciar aquí vamos la trivia número tres es sobre por qué debemos dejar luces entre la puerta y el marco y entre la puerta y el piso opción uno para que la puerta no choque con el marco ni roce con el piso opción dos para evitar el paso de insecto y roedores opción tres para no cortar los marcos y última opción todas las anteriores agradecemos a todos por la participación es un poco obvia pero así mismo tenemos otras respuestas que van van moviendo un poco los resultados y aquí interesante poder conversar ahora más adelante cuando tengamos las respuestas finales y reforzar en el por qué es tan importante lo que nos estabas compartiendo sobre el tema de las luces recordemos que las luces son ese espacio que se deja al momento de instalar vamos a esperar unos segunditos para que terminen la participación listo vamos a darle finalizar a la votación para ver dame un minutito que están escribiendo todavía están respondiendo aquí nos comentan que hay varias opciones que por ahí va a salir una de cociente estamos con los chistes políticos todavía así que parte del entorno todavía está muy reciente bueno hay una hay una respuesta por recibo consciente lo que sea buenísimo voy a finalizar la votación y les voy a compartir los resultados para que todos puedan ver que la respuesta mayor votada fue la que nos indica que las luces se utilizan para evitar que la puerta choque con el marco y que tampoco roce con el suelo asimismo teníamos otras opciones para evitar el paso de insectos y roedores para no cortar los marcos y la última todas las anteriores todas las anteriores tiene un par de votos significativos por lo que me gustaría Valkis que nos expliques un poco por qué las luces nos refuerza el tema de insectos roedores el tema de cortar marcos explícanos un poco un poquito para sacarnos las dudas sí correcto vamos a aclarar porque ese de todas las anteriores no aplica tanto en este momento porque para evitar el paso de insectos y roedores hacia adentro de la habitación donde tengamos la puerta existen otros componentes que son accesorios de puerta no tanto es la luz porque si yo al contrario si yo dejo mucha luz entonces yo voy a voy a estar cometiendo el error de que cualquier insecto puede entrar este punto exactamente del insecto y los roedores se soluciona con accesorios de puerta y no con la luz de la puerta y para no cortar los marcos tampoco aplica porque el marco no es el que tiene la luz la luz la colocamos es en la instalación de la puerta por ende lo importante de la luz es para que la puerta no roce con el marco y ella tenga una buena función al abrir y al cerrar y con el piso como le expliqué porque algunos pisos tienen ciertos desniveles y al colocar la luz me permite que la puerta abra completamente o sea tenga su función completa a la apertura no se queda a la mitad de camino o abra un poquito hay que dejar la luz adecuada para que ella pueda tener su apertura completa bueno Liz creo que con esto podemos aclararle a los participantes la encuesta número 3 excelente muchísimas gracias vamos a continuar entonces con lo que es nuestro paso a paso de instalación pero yo necesito que ustedes conozcan el concepto de van ¿por qué? porque cuando yo me decido que voy a cambiar una puerta en mi casa o voy a hacer una remodelación necesito una puerta yo debo tener una medida para esa puerta entonces esa medida es la que le llamamos el vano ¿qué es el vano? el vano es el espacio que yo voy a tener para colocar esa puerta pero ese espacio yo lo mido de pared a pared es el espacio disponible de pared a pared y de piso a pared muchas veces las personas cuando van a comprar puertas siempre piensan en la hoja nada más le llamamos hoja es a la misma puerta pero no piensan en el conjunto que es la puerta y el marco entonces ese conjunto necesita un espacio llamado vano creo que de esta forma lo pudimos comprender un poquito mejor yo debo medir ese ancho y ese alto y podemos decir que para las puertas interiores nuestra recomendación de vano es de .975 por 2.16 metros para las recámaras y de .675 por 2.16 para los baños o puertas más chicas ahora sí vamos a comenzar nuestro paso a paso primero para instalar una puerta yo verifico mi vano con esa medida yo voy y compro mi puerta me aseguro de que la puerta que voy a comprar tenga la funcionalidad de seguridad o de material que yo necesito ya sea HDF pinotea o metal liviano ¿qué pasa si yo al medir veo que mi vano es más chico de lo que necesita o es una puerta estándar o mi vano es muy grande bueno todo tiene solución existen estas mezclas listas multiuso que nos ayudan a reparar esa mocheta a darle el tamaño adecuado para poder terminar esa mocheta y poder colocar la puerta ahora si la diferencia es muy poca vamos a decir unos centímetros un centímetro medio centímetro o sea es muy poco la diferencia del tamaño del vano que yo tengo con lo que necesito entonces yo puedo utilizar puñas de madera son unos pedacitos de madera que yo voy a colocar entre el marco y la pared para poder atornillar el marco entonces esas son puñas que se colocan yo también puedo rellenar estos espacios con productos de espuma después que yo instalo la puerta me va a quedar ese espacio entre el marco y la pared entonces yo puedo rellenar allí con ciertos productos al final cuando yo ya he instalado mi puerta entonces yo puedo cubrir esos espacios para que no se vea feo con molduras o con cuartos redondos paso número dos yo debo tomar la medida de nuestros marcos siempre que ustedes compren marcos de madera o marcos metálicos ellos van a venir siempre más largo de lo normal de lo estándar perdón no normal de lo estándar ¿por qué? porque ellos permiten que usted ajuste la medida al tamaño del espacio que usted tiene entonces si es un marco de madera yo puedo cortarlo tanto arriba como abajo importante debemos verificar siempre la medida yo les recomiendo midan dos veces corten una sola vez para que el corte sea exacto si es un marco de metal yo puedo también cortarlo con un disco de corte metálico ellos también vienen más largos pero en este caso muchas veces los marcos metálicos los queremos incrustar en el piso no los queremos cortar entonces ya va a depender del tipo de instalación o recomendación que le hace el instalador para que usted lo coloque en la puerta en el espacio ya sea incrustado o cortamos ese pedazo que nos sobra para poder adecuar la medida una recomendación es que los marcos metálicos solo se pueden cortar en la parte inferior no podemos cortarlo en la parte superior porque si ustedes ven aquí en la foto ellos cuentan con un tipo de grapitas que son para poder ensamblarlos porque ellos vienen desarmados entonces es importante que yo esas grapitas no las corte por eso solo debo hacer el corte en la parte inferior un tip muy importante es que cuando yo corto el cabezal y los marcos de madera yo lo haga con un disco de corte adecuado de madera puedo cortar ambos extremos arriba y abajo pero debo hacer un corte de esta forma cuando los voy a unir si ustedes ven el corte en la batiente o en el tope de la puerta debe ser de una y media para poder como ven aquí en el video que ellos puedan ser ensamblados ahora bien muchas veces se recomienda utilizar el corte de 45 se ve más estético a muchas personas les gusta más el corte de 45 pero ambos funcionan perfectamente y depende de lo ágil que sea el instalador al momento de hacer el corte debe ser muy preciso para que quede exacto debo armar entonces mi marco se recomienda armarlo en el piso nunca a mano alzada porque entonces puede quedar descuadrado o el tornillo puede quedar en diagonal que no debería entonces las perforaciones y los tornillos se deben hacer en el piso ¿qué tornillo debo utilizar? bueno se recomienda utilizar tornillos de un cuarto por dos y media y abrir el agujero adecuado con un taladro verifico las medidas tanto internas como externas de mi marco que ya armé y puedo hasta colocar la puerta para ver si ella queda bien tanto la luz que yo necesito que ella va a ajustar allí va a descansar en ese marco adecuadamente cuando yo verifico esas medidas internas y externas la externa recuerden que es para que el marco entre en el vano y la interna es para que la puerta entre en el marco entonces una vez yo verifico esto yo puedo entonces proceder a hacer la instalación de las bisagras ¿cómo se hace la instalación de las bisagras? yo debo medir muy importante medir desde el cabezal como vemos en la foto hacia abajo 8 pulgadas allí yo voy a iniciar a colocar mi primera bisagra igual voy a hacer de abajo hacia arriba del piso de la parte inferior del marco hacia arriba 8 pulgadas voy a colocar entonces allí mi segunda bisagra si es una puerta de baño de tamaño 2x7 yo solo requiero instalar dos bisagras la de arriba y la de abajo pero si es una puerta de cuarto o sea de tamaño 3x7 yo necesito colocar tres bisagras ¿cómo hago entonces para colocar la bisagra central? ubico la mitad y allí entonces centro mi bisagra central para puertas de tamaño 3x7 ¿cómo hago esta esta medición? como ustedes pueden ver yo marco la bisagra y hago la cajuela con mi formón un tics muy importante es que cuando yo voy a instalar la bisagra en la puerta yo tengo que dejarle un octavo de pulgada de separación del borde yo no debo colocar esa bisagra completamente en el bastidor de la puerta porque se ve feo además que si le hago la cajuela puedo romper el borde de la puerta entonces es recomendable dejarle un octavo de pulgada ¿qué tamaño de bisagra yo recomiendo para puertas de HDF? los tamaños de 3x3 o 3.5x3.5 no colocar bisagras de 4x4 en las de HDF porque quedan muy grandes esas las dejamos para las puertas de madera sólida de pino los acabados de las bisagras pueden ser plateados o bronce se instala como ya les dijimos 3 bisagras para las puertas de cuarto 2 bisagras para las puertas de baño cuando yo haya instalado la bisagra en la puerta entonces ahora voy a colgar la puerta en el marco ¿cómo la cuelgo? yo voy a voy a necesitar allí apoyar la puerta en la batiente y dejarle una separación de 3 octavos de pulgada para que la puerta funcione perfectamente si yo la coloco pegada a la batiente la puerta se bota se bota ella se abre como sola o sea la bisagra no funciona muy bien cuando ya esté instalada entonces siempre hay que dejar ese espacio entre la batiente y la primera y la bisagra de 3 octavos una vez yo ya coloqué las bisagras voy a entonces a fijar mi marco como yo fijo mi marco primero voy a usar un nivel y ver que está cuadrado está escuadrado o nivelado el marco con la pared luego entonces voy a colocar 3 tornillos en cada lateral el primer el tornillo de la bisagra del medio se recomienda que donde está la bisagra del medio usted tome hacia arriba una pulgada y usted coloque allí el tornillo central en la parte de abajo usted va a colocar se acuerda que medimos 8 pulgadas para colocar la bisagra entonces ahora vamos a medir 7 pulgadas y coloco el tornillo de abajo igual hago en el tornillo de arriba eso es para fijar los laterales se recomienda fijarlo con 3 tornillos una vez la puerta ya está colgada como le llamamos que ya tiene las bisagras procederemos a hacer los agujeros para la cerradura antes de abrir estos agujeros yo ya debo haber seleccionado qué tipo de cerradura quiero cuando usted abre el empaque de la cerradura internamente ya va a tener una plantilla es importante que esta plantilla nosotros la presentemos en la puerta y marquemos los agujeros como dice la plantilla porque cada cerradura tiene a veces diferentes orificios entonces o colocación de tornillos entonces es importante que yo siga esas instrucciones no hay una medida exacta que yo le pueda dar porque va a depender del tipo de cerradura que usted escoja pero es importante saber que nosotros debemos utilizar las herramientas adecuadas como es la broca circular para abrir el agujero tanto al frente como atrás de la puerta esos agujeros deben estar alineados porque si no están alineados o sea en la misma distancia tanto del frente como atrás porque cuando yo coloco la cerradura ella no puede quedar la de atrás más arriba que la otra pues si no no funciona no trabaja entonces tengo que tener ese cuidado por eso se utilizan las plantillas otro tip muy importante a qué altura yo coloco la cerradura en la puerta yo la debo colocar del piso hacia arriba un metro esa es una medida estandarizada un metro yo pudiese decir bueno en la casa todos somos bajitos mejor la bajo un poquito o tengo niños chiquitos entonces para que pueda abrir la puerta la bajo a 90 pero no debe quedar muy abajo tampoco la puedo colocar muy arriba entonces se recomienda colocarla en la medida estándar que es un metro bueno ya coloqué ya abrí los agujeros de mi de mi cerradura ahora voy a proceder a hacer los agujeros del pestillo y los recibidores que son piezas parte de la cerradura debo siempre marcar la forma para poder no equivocarnos utilizar una una paleta una broca paleta para abrir los agujeros del pestillo como ven en la foto y luego hacerle la cajuelita al recibidor porque se recomienda hacer esta cajuelita porque si la luz que yo dejé para la puerta y el marco es justamente un octavo y yo dejo el recibidor del marco y el recibidor de la puerta solo puesto sobre ella esto no la puerta no va a cerrar va a tener cierto roce o choque entonces es importante siempre embutirlos hacer la cajuela y embutir los recibidores para dejar las luces limpias como la habíamos planeado al momento de instalar como vemos aquí utilizamos broca paleta también para abrir el agujero del recibidor en la puerta y el marco instalamos correctamente nuestros recibidores y luego se instala la cerradura de acuerdo a las instrucciones del empaque y como vemos aquí hemos tenido una puerta instalada nuestras recomendaciones de instalación se hacen uno si usted la va a instalar para que sepa cómo hacerlo o si usted no la va a instalar pero puede hacer parte de la inspección observación de la instalación que le están haciendo porque muchas veces las puertas no funcionan correctamente y pensamos fue que compramos una puerta inadecuada o me vendieron algo que no era no realmente a veces es parte de la instalación que como no se hace correctamente entonces la puerta no funciona correctamente así que estos tips que le hemos dado este paso a paso es para eso bueno ya mi puerta está instalada pero resulta que yo debo darle el acabado si compré una puerta de HDF lisa de las que no tienen textura yo debo darle porque ellas vienen en base blanca debo darle un acabado que se recomienda se recomienda siempre lijar la superficie con una lija de 360 o 320 siempre en la dirección de las betas pídese la dirección de las betas de la puerta y hacia ese lado que usted va a lijar si es una puerta de de pino con nudo recuerde que debe lijarla también para poder quitar algunas impurezas y darle la suavidad para recibir la pintura las puertas de HDF vienen con los bordes sin pintar ¿por qué vienen con los bordes sin pintar? bueno porque siempre hay que darle cierto ajuste al momento de instalación perdón y entonces vienen sin pintar en ese momento se puede colocar un barniz digo perdón una pintura base de laca o principalmente laca para cubrirlo o darle la tonalidad en Hoxha nosotros contamos con los colores adecuados de acuerdo a la puerta que usted haya comprado si compró una puerta HDF gris tenemos color para el gris si compró una puerta HDF chocolate tenemos la tonalidad para el chocolate entonces puede acercarse a nuestro counter de pintura y escoger dentro de la gama de pinturas que tenemos para este tipo de puertas siempre asesorarnos con los especialistas que están allí de qué tipo de pintura yo puedo obtener para ello podemos pintar las puertas HDF con brocha o con rodillo unos rodillos chiquitos y darle ese acabado que tenemos recomendación utilizar pintura a base de agua que seca más rápido y no aporta tanto olor no debemos pintarlas con pinturas de aceite bueno aquí vamos a decir algunos errores que se cometen en las compras o en la instalación de las puertas primero no se deja las luces adecuadas recuerde que se recomienda dejar un octavo de pulgada a los lados y arriba y tres octavos en la parte inferior mojar la puerta no se puede mojar recuerde que las puertas HDF no son adecuadas para tener ese contacto con el agua directo ya sea limpiándolo o mojando los pisos no debemos esto ocasiona manchas y deformidad en la puerta cortar la puerta más de la tolerancia que se permite recordemos que el bastidor que hace el marco interno de la puerta mide una pulgada no debemos cortar la puerta demasiado porque se nos va a desformar se nos va a abrir la vamos a dañar no alinear bien las guías de la cerradura como les dije el hueco de la parte exterior como en la parte interna debe ser alineado debe estar exactamente igual para que el funcionamiento de la cerradura sea adecuado medir más los orificios de la cerradura y bueno y que no queden alineados como hemos dicho algo muy importante que no le hemos mencionado es el complemento de la puerta ninguna puerta puede ser instalada si no tiene cerradura entonces existen existe en HOXA una gama amplia de cerraduras que usted puede utilizar para las puertas aquí le dejamos los QR para que pueda ver el catálogo de cerraduras que tenemos debemos tomar en cuenta al final qué es lo que nosotros estamos instalando es una puerta de entrada principal es una puerta de recámara es una puerta de baño en base a eso yo voy a escoger el modelo de cerradura también debo saber si me gusta más que sea un pomito o que sea una palanca debo tomar en cuenta el material de la puerta aquí no tanto el material sino la función si es una puerta vamos a decir una oficina que también es interna pero ya no voy a utilizar una cerradura residencial sino una cerradura comercial también queremos indicarle que en HOXA tenemos una amplia gama de cerraduras nuevas en color negro que usted puede visitar nuestras tiendas y ver nuestro catálogo debo para seleccionar la mejor cerradura que yo necesito saber la función como les dije a dónde la voy a colocar si es una entrada debe tener llave si es un cuarto principalmente en las recámaras principales le gusta tener llave si es un baño entonces ya yo voy a usar una función de botón o privacidad considerar si es una residencia o es una oficina las cerraduras se catalogan de acuerdo a su resistencia o ciclos que ellas manejan en grado 1 grado 2 o grado 3 el grado 3 es el residencial este es un concepto totalmente técnico pero es importante que ustedes lo conozcan considerar la estética como les dije tenemos plateada tenemos negra tenemos color bronce les recomiendo la negra para puertas blancas queda espectacular este color de cerradura con puertas de color blanco y para las puertas de color madera el plateado le queda hermoso y el bronce mantenimiento nosotros siempre como lo hablamos debemos darle un mantenimiento a las puertas pero también debemos darle un mantenimiento a los accesorios que son los accesorios las bisagras y las cerraduras existen lubricantes que podemos utilizar para colocar en las bisagras y en las cerraduras con el tiempo principalmente si usted tiene sabemos que cada año a las personas les gusta pintar la casa o hacer alguna remolación con gixon que pasa que ese polvo aunque usted no lo crea se mete en el mecanismo de la bisagra o de la cerradura con el tiempo usted tiene una puerta en su casa que chilla como si fuera una casa embrujada bueno eso es por culpa del polvo entonces nosotros debemos darle un mantenimiento a esa bisagra limpiarla lubricarla igual ocurre con la cerradura nosotros aunque usted no lo crea siempre andamos poniéndonos crema en las manos tenemos grasa sucio usted siempre está abriendo y cerrando esa puerta aunque sea interna y esa grasa va penetrando los poros de la cerradura las cerraduras son porosas entonces ellos esa grasa va entrando y entrando entonces por eso se recomienda semanalmente pasarle un pañito húmedo un pañito seco no tiene que tener mucha agua pañito nada más para limpiar la grasa no use ningún abrasivo ni químico para ello porque si no le daña el material vamos a presentarle algunos accesorios que puede colocar en la puerta como vimos en antes existen accesorios bisagra cerradura tenemos los topes ¿cuál es la función de los topes? bueno hay dos funciones uno que no choque contra la pared o dos que la puerta no se tire sola con el viento entonces depende de lo que nosotros queremos así mismo va a ser el tope que vamos a escoger existe el tope de palo que se coloca en la pared y ella lo que hace es que impedir que cuando la puerta se abra choque con la pared y la cerradura se vaya deteriorando existe el tope media luna que se coloca en el piso que depende de la posición que lo ponga pero es para que la puerta no se cierre y el tope de pata que le llamamos tope de pata que él se coloca en la puerta y él sube y él impide que la puerta también se cierre sola o no va a impedir que se golpee con la pared pero usted puede ponerlo para que ella no se cierre existen las escobillas que era el punto de la encuesta que hablaron de los insectos y esto bueno estas escobillas son principalmente para esa función se colocan en el borde inferior de la puerta ellas vienen metálicas o plásticas y va pueden ser también pegadas o atornilladas y es lo que hacen que impiden el paso de insectos pero también nos ayudan cuando tenemos aire acondicionado cuando tenemos aire acondicionado ella lo que hace es impedir ese tránsito de temperatura entre la parte inferior y exterior no permite la salida del aire acondicionado y no permite la entrada de aire caliente bueno Natalie vamos a entrar Lisa lo que es aprendizaje y preguntas pero no si antes tocar este top 5 que es importante llevárnoslo siempre con nosotros número 1 el material HDF es más denso y resistente al impacto en comparación con cartón comprimido o aglomerados lo que hace un material acreativo para las puertas interiores no debemos estar en contacto directo estas puertas no deben estar en contacto directo con el agua ya que pueden deteriorarse muy rápidamente 2 recomendamos utilizar tintes de madera o barniz si se desea cambiar el color de las puertas de pinotea existen barnices con tinte ya recordar dejar las luces adecuadas entre la puerta y el marco y entre la puerta y el piso para que la misma cierre correctamente sin rozar se recomienda un octavo de luz en ambos lados y en la parte superior de la puerta así como la luz de tres octavos en la parte inferior de la puerta no deben cortar el perímetro de la puerta de madera más de una pulgada hablando de las HDF la limpieza de la cerradura no debe ser con material abrasivo ni con tiner porque esto le quita la capa protectora y el brillo bueno Liz podemos dar por terminada la parte teórica de nuestra presentación y vamos ahora a responder las preguntas que ustedes han manifestado allí en el chat o en la sección de preguntas y respuestas claro que sí Valkis vamos a comenzar con una de mis secciones favoritas en donde todos los que están participando pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que Valkis pueda así ampliarnos con sus conocimientos les recuerdo a todos que esta capacitación ha sido grabada y en horas de la tarde vamos a estar compartiéndola en nuestro canal de YouTube pueden entrar a youtube.com y luego en el buscador colocan hopsapanamá y ahí van a poder entrar a nuestra sección nuestra galería de videos de capacitaciones donde podrán reforzar conocimientos sobre puertas y así mismo colgamos todas las capacitaciones del resto de los temas que hemos brindado por si quieren curiosear un poco también por ese lado vamos primero con la pregunta del señor Manuel nos dice buenos días ¿por qué las puertas con el tiempo tienden a caerse o bajarse del lado de la cerradura y cómo podemos corregir esto? o sea que la puerta tiene como tiende a caerse un poco ¿qué nos puedes recomendar para corregirlo? del lado de la cerradura realmente cuando la puerta se cae es porque el tornillo del lado de la bisagra ha tenido cierto desajuste puede ser que si utilizaron un tornillo inadecuado o el hueco cuando lo abrieron estuvo un poco más grande al principio no molestó pero con el tiempo ella está teniendo cierto desajuste allí no es del lado de la cerradura más bien del lado de la bisagra cuando la puerta se cae o uno siente que antes no rozaba y ahora rosa es por el lado de las bisagras puede entender nuevamente si ve que el hueco donde está la bisagra ya tiene mucha holgura puede cambiarla nada más que le va a quedar feíto pero puede subir un poquito la bisagra y hacer huecos nuevos para que la agarren nuevamente excelente Valkis aquí tenemos un comentario del señor Franco dice buenos días saludos desde Chitré él nos está hablando sobre la primera trivia en donde él dice que la respuesta era relativa nosotros estábamos como consultando que qué puerta era la que más le gustaban y el señor dice que a él le gustan para exteriores las metálicas y para interiores HDF ahí me gustaría que recalcaras un poco con el tema de el uso de las puertas de metal en exteriores cómo cómo se cómo se utilizan cuáles son las recomendaciones el tema de estar expuestas a la interperie o no coméntanos y edúcanos un poco en este tema ya que muchos pensamos que al ser de metal la vemos mucho más resistente y que ya puede ir en el exterior cuéntanos un poquito de esas ventajas que tenemos y sus usos correctos ok bueno nosotros contamos con diferentes calibres en las puertas metálicas entonces las puertas metálicas livianas que son calibre 25 recomendamos su uso en la parte interna ya sea en cuarto baño oficina realmente si lo colocan pero en la parte exterior para una entrada de residencia también son adecuadas pero aquí lo importante es el tipo de instalación y la cerradura que va a colocar también es importante que ellas estén bajo un techito donde el sol y el agua no le peguen directamente si es por seguridad va a depender de la instalación y de la cerradura que coloquemos las puertas metálicas livianas son muy seguras para colocar afuera si yo estoy buscando una máxima seguridad en JOXA contamos con las puertas con cerradura multilog que son el top en seguridad entonces pero ya eso es una capacitación distinta pero las metálicas livianas funcionan muy bien en una puerta exterior simplemente que debemos tener siempre el cuidado de colocar un techito para que no le pegue ese sol directo o la lluvia directa excelente acá tenemos un comentario una consulta de la señora Ana y ella dice que si ella puede colocar para ir en esta misma línea una puerta de HDF para ponerla hacia su terraza o sea que esa puerta de hacia su terraza que podrías comentarnos sobre este tema no realmente no se lo recomendamos en ese caso le recomendamos una de pino de madera sólida o una metálica liviana ¿por qué? primero las puertas de HDF no son adecuadas por la humedad la humedad las daña si es a exterior o sea me refiero a que siempre en el lado exterior va a haber una humedad mayor tiene el riesgo de lluvia de manguerazos una manguera que eche agua o algo o sea no son recomendables no son puertas para exteriores si nos piden nuestra recomendación siempre le vamos a recomendar las de pino o las de metal liviano excelente aquí con el tema de las puertas de pino el señor Iván nos consulta ¿qué sucede si pinto una puerta de pino o pinotea con aceite? la verdad no es que le sucede nada a la puerta es que no es recomendable porque recuerden hay materiales de pintura especiales para una puerta metálica o para productos de metal hay productos también de pintura adecuados para puertas de madera entonces nosotros no recomendamos pintar una puerta de madera con pintura de aceite lo 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 que pasa con las puertas de pino son los nudos entonces estos nudos siempre deben tener un tratamiento especial para que él si usted quiere colocar un color blanco vamos a decir esto el nudo siempre le va a brotar le va a cambiar de color la pintura en este punto entonces si es una puerta de pino con nudos lo más recomendable es barnizarlo y utilizar los productos adecuados para madera claro ahí era un poco por lo que comentábamos que esta puerta pinotea una de sus principales características es ese obviamente que es una puerta maciza de madera pero también que tiene ese look de madera o sea que se le ven las vetas que se le ven los nudos entonces como decía Valkis el pintarla con una pintura la verdad que cada quien puede hacer en su casa lo que le guste si desea una puerta maciza y desea colocarle otro tipo de acabado puede hacerlo pero la recomendación es poder exaltar la belleza de la puerta de pino utilizando los productos que son especiales para mantener esa visión pero al igual o sea podría y existe productos para pintar maderas que puede utilizar pero la recomendación va un poco más alineada a poder exaltar ese acabado y belleza que trae la puerta pinotea es correcto ok nos pregunta el señor García que si ya tiene una puerta con marcos puede utilizar esos mismos para instalar una puerta de metal si como no si sus marcos están en perfectas condiciones usted puede utilizar sus marcos actuales y solo cambiar la hoja el detalle está en la medida siempre siempre es importante medir ese espacio que yo tengo disponible para la puerta y ver y verificar si la puerta estándar le funciona excelente y aquí esto es como una preguntita personal así si yo tengo mis marcos ponte que tenía una puerta blanca y ahora me enamoré de las puertas gálic que vienes en color chocolate naranja ese marco lo puedo utilizar se pueden pintar como lo puedo trabajar para que sabes ahorrarme un poco en ese lado pero cambiar mis puertas a unas puertas nuevas y si claro o sea muchas veces en las inspecciones que nosotros hacemos verificamos el marco si el marco está en buen estado le recomendamos al cliente solo cambiar la puerta y en este caso si el marco es de madera se hace igual hay que lijarlo todo y nuevamente renovarlo o rezanarlo como dice uno lijarlo y nuevamente pintarlo de acuerdo al color de la puerta que yo vaya a colocar ahora ahora Liz en los tiempos estos modernos regularmente lo que hemos visto es que el color del marco no lo ponen del color de la puerta yo he visto puertas blancas con marcos grises o puertas grises con marcos blancos entonces actualmente la gente le gusta como experimentar cosas diferentes pero si lo quieres del mismo color de la puerta nosotros aquí en Hobsa tenemos las mismas tonalidades en pintura para que usted vuelva y pinte el marco ya sea de metal o madera al color de la puerta excelente mira que todavía no había visto las puertas modernas voy a entrar un poco en internet a buscar esas esas referencias para conocer un poquito más cómo van ok el señor Ramón nos consulta nos dice buenos días buenos días para usted también que cómo puede hacer si van a instalarles mosaicos y tienen las puertas instaladas qué recomiendas hacer bueno indudablemente va a tener que cortar la puerta para darle la luz adecuada una vez ya le hagan la instalación del mosaico depende del material de la puerta porque recuerde que si es HDF no la recomendamos cortar más de media pulgada o sea ya la debilita y si es una puerta metálica la puede cortar con un disco bastante nuevo especial para cortar metal que no la vaya a dañar si la puede cortar recomendación es siempre hacer esto antes pero si es una remolación o te quito el piso que tenía y va a poner uno nuevo quizás no le afecte si va a poner un piso sobre piso entonces si va a tener que cortar la puerta y va a depender del material de la puerta que usted tenga excelente seguimos con una consulta del señor Ramón él hablando con este tema de ajustar las puertas dice que hasta donde se recomienda cortar la parte de abajo de la puerta de qué puerta bueno si es una puerta HDF si es una puerta HDF por cualquier lado usted no debe cortarla más nosotros no recomendamos ni la media pulgada pero bueno si le tiene que cortar acuérdese que el marco interno de la puerta perimetralmente es de la misma medida todo alrededor lleva una pulgada solo en el lado de la cerradura que lleva un refuerzo completo para poder adaptar allí la cerradura pero abajo arriba del lado de las bisagras ella va a tener una pulgada entonces no recomendamos en HDF hacer este tipo de cortes si es una puerta metálica nosotros no recomendamos tampoco cortarla lo que le recomendaríamos en este caso es mandar hacer una puerta a medida con nosotros pero ya eso es un tema ya de puertas de seguridad o puertas especiales excelente tenemos bueno acá quería reforzarles porque tengo un comentario en la sección de preguntas que consultan si les podemos enviar el video de hoy ya que tuvieron algunos problemas para ingresar a la obra o que están saliendo un poco antes he tenido varios otros comentarios pues a todos les quiero recordar que esta capacitación ha sido y sigue siendo grabada y esta grabación nosotros la subimos en nuestro canal de YouTube ustedes entran a YouTube sea de una computadora ponen youtube.com o desde el celular también y en el buscador dentro de YouTube ponen Hopsa Panamá y van a entrar al canal de videos de Hopsa dentro de este canal de videos de Hopsa de YouTube van a poder ver esta capacitación y así mismo tenemos todas las capacitaciones que hemos venido brindando desde el 2020 o sea que hay bastante información de otros temas y productos Hopsa en donde pueden tener los conocimientos y de igual manera todos los que se registraron en el formulario de inscripción les va a estar llegando en un correo les va a llegar en el enlace para que usted pueda entrar directamente a esa grabación continúo con una consulta del señor Franco él nos comenta en relación con la instalación vi que la puerta se arma con marco y bisagra para luego instalarla él dice que lo que regularmente hace es que él instala el marco lo fija y después instala la puerta entonces si nos comentas un poco cómo es la recomendación de esa instalación y el orden de los de los procesos por así decir sí es importante saber que nosotros debemos abajo en el piso colocar nuestro marco armado y nuestra puerta hacerle los saques de bisagra y todo para poder después instalarla ahora este proceso es como de ensamblaje previo es para ver que las luces están adecuadas que todas las bisagras están adecuadamente colocadas cuando yo la coloco en el en el vano va a depender mucho de la experticia del instalador o de la experiencia o lo que le funcione mejor al instalador es igual como cuando cortamos el marco en 45 o lo hacemos en tipo saque va a depender de la persona que instale nosotros recomendamos lo que nuestros técnicos de instalación nos nos sugieren qué es lo adecuado usted coloca el marco lo fija y luego coloca la puerta pero ya usted ha hecho una pre instalación en el piso o sea una presentación en el piso para que todo esté adecuadamente entonces usted lo sube y va a instalar el marco eso va a depender de la experticia del instalador como dicen cada instalador tiene su librito no es algo que sea la norma o la regla sino lo que nosotros podemos recomendar excelente entonces hay nada más para repasar la recomendación es al momento de armar el marco hacerlo en el piso para tener como esa seguridad y apoyo poner los tornillos así rectos para evitar que no cuando lo estemos colocando se desvíen y tu recomendación también es tratar de presentar por así decir o colocar la puerta dentro del marco en el piso también para probar porque yo creo que como es que es mucho más fácil tener que corregir algo en el piso que cuando ya estás todo montado así que algo que me gustó también que mencionaste y lo tengo aquí apuntado para reforzarlo es tu refrán o tu tip que nos dijiste midan dos veces corten una sola vez yo creo que con el tema de puertas esto es bastante delicado porque la puerta a bien o mal termina siendo como una obra de arte enmarcada cualquier puerta que esté mal instalada tenga una luz de más o se ve así queda como que ruidoso a la vista o que la cortemos un poquito más o un poquito ondulada entonces aquí esta recomendación me encantó porque a veces en el día a día todos en el trabajo queremos estar y darlo y dar todo y hacerlo rápido y a la final si no medimos dos veces y cortamos una nos podemos equivocar así que me encantó ese refrán y se los comparto nuevamente para que lo tengamos en el día a día otra consulta que nos hace el señor Francisco es ¿qué pinturas recomendamos para dar mantenimientos a puertas metálicas en exteriores? bueno efectivamente como lo dice es una puerta metálica entonces el mantenimiento nosotros por lo menos acá trabajamos lo que es laca automotriz entonces hay muchos productos especiales para metal pero nosotros como es puerta y trabajamos siempre cierto detalle de como delicadeza o decorativo utilizamos lo que es laca automotriz claro ahí también recordar esto ya también forma parte de un poco de las capacitaciones de pintura pero como estamos hablando de puertas también cabe recordar que si es una puerta de metal y tiene algún tipo de oxidación esa oxidación hay que tratarla antes de colocarle cualquier pintura de acabado contamos con diferentes anticorrosivos que lo que hacen es frenar ese óxido entonces es importante que al momento de darle el mantenimiento a sus puertas siempre conozcan el estado en el que están nosotros contamos con asesores en nuestras tiendas y también tenemos asesores en el whatsapp 65501921 y yo les recomiendo a todos cuando quieran hacer temas de mantenimiento ya sean temas de mantenimiento de techos de puertas o cualquier otro insumo de su hogar traigan fotos o mándenos fotos al whatsapp porque no es lo mismo decirnos o comentarnos que usted quiere pintar una puerta lo podemos asesorar para pintar la puerta pero con la foto nosotros podemos entender realmente cuál es la situación de esa puerta y si entendemos que la puerta tiene un caso de oxidación podríamos ayudarlo a solucionar el problema de raíz para que frene esa oxidación y luego colocarle una pintura de acabado y para que sepan estamos pues en todas nuestras tiendas y también en nuestro whatsapp con nuestros asesores capacitados para poder brindarle ese tipo de asesoramientos importante eligen este punto es que los mantenimientos no tienen un tiempo estipulado o sea nosotros recomendamos un año porque regularmente uno cada año pinta su casa cada año hace una decoración una remodelación o lo que sea pero siempre debemos estar observando nuestras puertas porque si el ambiente es muy abrasivo quizás ese mantenimiento haya que darlo antes porque si usted espera un año entonces ya no cabe un mantenimiento sino un cambio de puerta entonces esto es súper importante claro verlas revisarlas si comienza con algún puntito de oxidación es mucho mejor frenarlo antes de que eso siga incrementándose así que buenísimo el señor Eric nos consulta qué recomiendas para limpiar las cerraduras qué tal el alcohol bueno nosotros nunca le vamos a recomendar utilizar tiner alcohol aguarras nada de eso siempre recomendamos un paño húmedo para quitar la grasa o un poquito de jabón bel o jabón suave para limpiar nosotros no le recomendamos un otro tipo de producto para limpiar si ya su cerradura presenta unas manchas aunque usted la limpie con un material muy abrasivo ya esa mancha lo que cuando una cerradura se mancha es porque la suciedad la grasa ya ha penetrado los poros de la cerradura ya ha traspasado aquel recubrimiento de protección que ella tenía y se ha metido en el material entonces es muy difícil que ya eso se pueda limpiar buenísimo hay también una recomendación para todos es que siempre que vayan a aplicar un producto de limpieza en alguna puerta o en algún producto de su hogar comiencen por una esquinita poco visible y vean la reacción que tiene ese producto de limpieza con su producto en específico para ver si realmente funciona y no terminen manchando o dañando su puerta acá nos pregunta el señor Aniel también tiene que ver con temas de limpieza nos dice tengo una puerta de madera que le está saliendo moho ¿se le puede aplicar algún tipo de inhibidor de hongos? creo que sí realmente sí hay un producto no lo tengo a mano ahorita mismo pero cualquier producto usted la limpia si es una puerta HDF texturizada usted la limpia con agua con vinagre y no le va a salir más hongo ¿sí? el ácido elimina esas esporas de hongo ajá exacto y va a depender del ambiente o sea si usted tiene aire acondicionado en su casa posiblemente haya mucha humedad entonces es principalmente más que limpiar y da mantenimiento también a veces debemos controlar la fuente que produce este tipo de hongos ¿no? pero si es metálica o es madera como dice usted puede limpiar o sea usted la limpia le pone un inhibidor de hongos y luego la pinta y no debería es que va a depender como dices tú siempre tenemos que ver antes de recomendar algo pero como norma general le puedo decir que si es HDF use agua con vinagre y usted va a ver que ese hongo no le va a salir y tratar de ver cuál es la fuente de la humedad si es madera ya está el hongo sobre el barniz a veces el mismo barniz también ya agarra ese hongo y quedan manchas entonces ya recomendamos lijar y nuevamente barnizar entonces va a depender mucho del tipo de daño que ya tiene en la puerta excelente el señor Luis Contreras nos pregunta cuando el marco de la puerta se ha desprendido o está suelto es imprescindible reconstruir la puerta bueno es que va a depender de cómo está el marco a veces me cuesta responder porque siempre me gusta ver todo abierto sería más fácil con una foto si un marco se desarma claro pero si un marco se desarma y se puede reparar atornillando nuevamente y se hace pero si ya está totalmente desarmado hay que hacer una reinstalación es mejor hacerlo entonces depende cuán desarmado está porque yo he visto marcos que se han desarmado y lo que necesita es que se le meta más pernos y se selle el espacio del marco con la pared con un buen silicón una buena espuma y lo fije en ese punto quede fijo para que no se mueva no tenga movimiento excelente el señor Carlos Mendoza nos consulta ¿qué se recomienda hacer si a la hora de colocar una puerta de pinotea el vano no concuerda con la medida que el albañil dejó en los planos? en una puerta de pinoteo usted puede cortarlo es una puerta de manera sólida usted puede ajustar el tamaño de la puerta pero también puede comprar si compró un marco sólido y puede comprar entonces una regla y una batiente aparte hay muchas soluciones que usted pudiera hacer en ese punto ¿no? ahora siempre recomiendo que los trabajos de albañilería es la mejor solución porque al usted corregir ese vano usted tiene las posibilidades a futuro en un cambio de puerta no tiene problemas de buscar una puerta a medida especial entonces yo siempre recomiendo que los trabajos de albañilería sean la mejor corrección si su vano quedó más chico del tamaño estándar usted haga el trabajo de albañilería que le va a durar para toda la vida y va a tener siempre la opción de que si usted quiere cambiar esa puerta la puede cambiar por cualquier puerta estándar que adaptar ahora un espacio por un error de albañilería y que cada vez que usted tenga que cambiar esa puerta entonces va a tener problemas para hacer ese cambio de puerta excelente eso se amarra muy bien con otra consulta de otro participante que estaba consultando que ¿qué puede hacer si los vanos son muy angostos y siempre tiene que cortar las puertas aquí lo que es tu recomendación hay que dejar problemas raíz ahí es pagar exacto yo siempre recomendamos al cliente paga un poquito más para que le amplíen el vano nuestros instaladores lo hacen ampliamos el vano al tamaño estándar y ya usted va a poner una puerta estándar ahora y a futuro no va a tener problemas para cambios excelente y bueno acá nos preguntan que si tenemos puertas de un ancho mayor de tres pies si tenemos dos otros si tenemos puertas de un ancho mayor de tres pies bueno nosotros contamos con una fábrica de puertas para puertas metálicas nosotros hacemos puertas metálicas a medida se adecua a cualquier medida que usted tenga ya eso pudiéramos verlo con los asesores excelente igual en las tiendas los asesores de tiendas y de whatsapp pueden ayudarlo también cuando desean hacer solicitudes de puertas a la medida y estos asesores de igual manera consultan con la experta Valky si tienen algún inconveniente o sea cualquier cosa Valky les puede ayudar a conocer y cómo hacer su puerta a la medida aquí hay una pregunta que sé que lo presentaste pero dice que cómo puede hacer para ocultar el espacio que queda en las luces de abajo ahí vimos presentaste el tema de usar las escobillas es reforzar un poquito esto que queda eso tal cual ahí queda esa es justo la consulta que les queda el espacio de abajo que es la luz de abajo se recomienda aplicar estas escobillas es correcto tengo otra consulta de la señora Katia Malo esto tiene que ver según entendí más con puertas de seguridad pero vamos a aprovechar también acá para el conocimiento de todos las capacitaciones en las puertas de seguridad y con cerraduras multilog y de pines es otro tema porque es otro mundo que son las puertas que usamos de seguridad de entradas pero ella está consultando y dice me indica el cerrajero que se le dañó un pin de la puerta y está trancado y él está recomendando cambiar toda la puerta que le recomienda si esto es correcto o que debería ser bueno si es una puerta multilog conservadora multilog de las nuestras puede llamarnos y le enviamos a un técnico para que haga una revisión a ver si es realmente el pin el que está dando problemas realmente el pin es una varilla que si no sale adecuadamente no está saliendo adecuadamente hay que revisar la matriz para ver por qué la varilla no la está funcionando pero si es una puerta de las importadas realmente hay que cambiar la cerradura si es ya no es un pin de varilla sino son otro tipo de pines entonces también le mandamos al técnico pero ya es un trabajo de cerradería de verificar bien el producto yo le recomendaría más bien que trate de contactarnos o contactarme y pregunte a cualquier asesor que usted quiera hablar conmigo y nos manda una foto del problema que tiene para ver si le mandamos a un técnico importante hay costos de acuerdo a lo que realmente usted necesite excelente gracias el señor Tony nos consulta dice que él tuvo en algún momento un problema de humedad y esto tomó parte del marco inferior para que se seque o ya sería necesario cambiar el marco ya que intentó lijar y la humedad seguía a pesar de esto del marco o de la puerta entiendo el marco inferior dice o sea me imagino el marco en la parte de abajo según entiendo el marco en la parte inferior tuvo con problemas de humedad el marco debe estar húmedo me imagino sabes como hasta infladitos por la humedad entonces que él lo lijó y lo trató que si existe alguna manera de poder secarlo o tú recomendarías realizar entonces un cambio si yo recomendaría hacer un cambio porque si ya el material se ha deteriorado solo lo va a ocultar si le das un tipo de tratamiento realmente debería ir a cambiarlo excelente tengo una consulta del señor Carlos que él estaba preguntando que si las puertas presentadas vienen con su marco oh muy importante las puertas presentadas no vienen con el marco incluido se venden por separado usted creo que no sé si si escucharon o yo yo lo pude exponer las puertas hdf metálicas livianas y las de pinotea vienen con solo la puerta usted compra el marco por separado la cerradura por separado las bizarras por separado y usted puede escoger entre marcos de madera o marcos metálicos no necesariamente si es una puerta de hdf tiene que ser un marco de madera hay personas o hay clientes que les gusta siempre el marco metálico no importa si la puerta es hdf o es de madera sólida o metálica liviana pero el marco lo prefieren metálico entonces se vende por separado excelente la señora Karen nos comenta tengo una puerta blanca de interior y quiero pintarla de color ¿puedo usar alguna pintura satinada? bueno si puede pintarla de cualquier color incluso hemos tenido no sé si recuerdas la puerta rosada que pintamos sí pintamos una puerta rosada hemos pintado también puertas celestes hemos hecho un par de videos de esos para demostrarles que sí al final las puertas son parte de su hogar parte de su entorno y realmente tienen esa versatilidad de poder adecuarla a sus espacios y ahí la verdad es que con nuestros centros de pintura tenemos hasta más de 5000 colores así que ahí la creatividad se la dejamos a ustedes porque si se pueden pintar les puedes cambiar el color así que los invitamos a pasar por nuestros centros de pintura que con gusto los asesores en pintura les pueden recomendar las pinturas más adecuadas para hacer el cambio de color también recordar que dependiendo del cambio del color que van a realizar también hay que ver si se utiliza algún tipo de base para hacer esos cambios de color y también dependiendo del estado de la puerta del material así es también del material entonces dice las puertas de metal se le puede hacer decoración pintarlas con betas se le puede hacer decoraciones de un wash esto también sigue bastante alineado lo que veníamos comentando eso ya es la parte creativa y artística de cada uno la pintura es parte es un instrumento de creatividad si tienen las creatividades para hacer wash hacer vetas también lo pueden lograr si el material el material se adecua a lo que usted tenga que hacer realmente aquí es qué es lo que usted quiera hacer y el material que tiene en puerta si es madera metálica o es HDF las HDF siempre van a tener sus limitantes por el tipo de material pero las de pinotea su única limitante es los nudos si usted lo sabe trabajar y lo que usted va a hacer en decoración no interfiere con el nudo de la puerta lo puede hacer excelente la señora Soyla nos comenta que ella entró tarde y nos consulta si las puertas metálicas ligeras se hacen a la medida no las puertas metálicas ligeras livianas realmente vienen a un tamaño estándar solo nosotros trabajamos puertas a medidas puertas ya de calibres 20 que son calibres comerciales que eso significa que es un poco más fuerte ese metal las que tenemos de livianas es un calibre 25 calibre 20 significa que ese acero es más grueso o sea es de mayor calidad aquí el señor Efraín nos está preguntando que si las puertas metálicas son seguras las puertas metálicas livianas que estamos hablando actualmente son pueden ser partes de un componente seguro a mí siempre me gusta explicar que la seguridad no es un producto la seguridad es un sistema va a depender mucho como les había comentado de la cerradura que usted coloque del marco si lo instala con concreto o con tornillo de que si la puerta está bien bien instalada la puerta metal liviana le da una seguridad media no le va a dar una seguridad máxima depende de ese nivel de seguridad que usted está buscando así es mismo el producto que usted va a colocar en ese caso yo recomiendo que si usted ya está buscando algo de seguridad se acerca a ver las puertas de multipunto o multilock que tenemos o las puertas comerciales ya yo entonces diría que parte del sistema de seguridad que usted quiere armar puede elevar la puerta a otro calibre más más alto bueno estas eran todas las consultas a mí me gustaría para comentar un poco con el tema de seguridad que esto sale muchísimo en muchas de las capacitaciones que brindamos y Valky siempre lo menciona el tema del sistema nosotros contamos con muchísimos productos que van alineados a esa creación de un sistema y dependiendo de los niveles de seguridad que usted requiera así mismo contamos con diferentes productos que le van a ayudar a poder tener un hogar u oficina o proyecto seguro así que también los invitamos a que al momento que vayan a nuestras tiendas o nos consulten no vengan nada más como diciendo el producto que necesitan o requieren conversemos un poco más para que los asesores lo puedan ayudar a encontrar las soluciones correctas a lo que realmente busca porque a bien o mal si Valkis comenta ella nos comenta que ella quiere una puerta segura o quiere una puerta de metal pero uno puede reforzar el perímetro con otros otros componentes y a la final vas a hacer un conjunto de productos que te van a ayudar a tener esa seguridad si la necesitas máxima o si no entonces ese acompañamiento de los asesores es buscar la solución a lo que usted está necesitando así que muchísimo les agradezco que tengamos esas conversaciones para encontrar las soluciones reales a las situaciones que cada uno de ustedes va a tener y va a necesitar así que la verdad que muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy en esta capacitación gracias a ti Valkis por habernos compartido tus conocimientos gracias por respondernos las consultas y recordarles a todos que esta capacitación fue grabada se les va a estar enviando por correo y así mismo va a estar viviendo este video la grabación de toda la capacitación en nuestro canal de YouTube así que Valkis si nos quieres dar unas palabritas de cierre te lo agradezco bueno yo muy complacida de estar aquí impartiendo compartiendo con ustedes mis conocimientos en Hoxa tenemos un equipo de ventas o asesores muy capacitados y yo estoy aquí para poder apoyarles en todas sus preguntas con confianza como les dice Liz tenemos nuestros números de teléfonos de call center o de nuestros asesores siempre es importante como dijo Liz cuando ustedes vengan a buscar esa asesoría traiganos fotos traiganos su problema para nosotros poder recomendarle lo mejor como le digo contamos con esa experiencia siempre estamos a la orden y yo agradezco mucho el tiempo que ustedes han estado aquí compartiendo con nosotros excelente Valkis muchísimas gracias a todos los esperamos entonces en las siguientes capacitaciones y les recuerdo e invito a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Hopsapanamá donde también compartimos videos en temas de puertas otros productos y soluciones y así mismo también en nuestro canal de YouTube en donde compartimos uno de nuestros principales pilares que es el poder educar a ustedes en temas de correcta instalación para reforzar esos productos de calidad que traemos y que sean bien instalados para que tengan una mayor durabilidad muchísimas gracias a todos que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana que tengan excelente día gracias chao gracias